Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión hablaremos únicamente de algo muy sencillo, y son los 5 luchadores que la gente más desea ver de nuevo en un ring de la WWE. Cabe aclarar que no tiene un orden como tal de jerarquía o importancia, y simplemente están colocados con el mismo grado de importancia sin prioridad alguna dado que esto no es un top. Pues bueno chicos, dicho esto empecemos. 1. Rey Misterio. El mexicanísimo es el único ídolo mexicano que WWE logró explotar de forma correcta y al 100%. Un personaje hecho para niños, pero que entretenía a todo el universo de la WWE completo y sin excepción alguna. Sus últimos años en WWE no fueron los mejores pero se mantiene como uno de los peleadores más queridos aún sobre esto. A la gente nunca le ha importado que Rey no esté todo el tiempo el elfeudo titular más importante, sino que regale el corazón y el alma como lo sabe hacer sobre el ring, y por eso, es uno de los regresos más esperados a la WWE desde el día 1 de su salida. 2. Cortangol. Sinceramente, WWE ha tenido muchos luchadores que intentaron llenar el hueco que este señor un día dejó, y ni con todos intentando al mismo tiempo, alcanza para tapar el lugar que el olímpico Cortangol dejó en su paso por la WWE hace años. Eventualmente no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, pero aún así serviremos de algo. Y pues bueno Cor no es la excepción a esta regla, siendo un hombre de los más importantes de la industria. Desde luego la gente sabe lo que se ha ido y valora lo que perdió, por eso años más tarde muchos fans siguen esperando todavía el regreso de este señor de lo olímpico a la WWE de nueva cuenta. 3. Jeff Hardy. Pedir el regreso de Jeff se ha hecho prácticamente una petición de culto. Siendo sinceros con algunos de ustedes, Jeff les tocó durante su infancia, por lo que se les hace 15 veces más asombroso que lo que realmente el señor es. Lo mismo otros le tienen un cariño especial como el underdog máximo de la empresa. Increíblemente, la cantidad de fans que quieren ver a Jeff Hardy en WWE es impresionante, pero sus problemas con las dorgas lo han mantenido lejos y con dudas a los promotores de si ficharlo o no hacer oferta alguna. Jeff quiere volver, y los fans lo quieren de vuelta, solo falta que la propia WWE lo quiera traer de vuelta. 4. Bill Goldberg. Por alguna razón, Bill también es uno de esos regresos que la gente pide casi con culto. De algún modo Goldberg logro causar en su tiempo suficiente impresión para hacer que la gente 12 años después siga teniendo la misma percepción del mismo día que se fue. Sin duda uno de los regresos más pedidos por culto. Sin embargo, ver una de las más poderosas lanzas que ha habido, y uno de los cuerpos más poderosos hacen que la gente desee ver una vez más todas estas hazañas, muchos de ellos por primera vez en vivo. Por cierto chicos, ahora que hablo de la lanza de Goldberg, quisiera preguntarles si quisieran que haga un video sobre quien es el mejor aplicador de la lanza. Si estás de acuerdo deja un comentario pidiéndolo, y si veo suficiente subiré un video sobre el tema. 5. Sienpong. Este es el regreso soñado más reciente. Un día Phil Brooks tomó sus maletas y se fue, asegurando que le daban un trato de perro y que quería ir a un lugar donde saliera viva su dignidad como persona, o al menos eso dijo él. Desde aquel momento por todos lados suenas las llamadas para que Pongo regrese, y casi casi van a la iglesia a pedir por su pronto retorno. Poco a poco la gente va soportando la realidad, pero claro, esto es sin dejar de soñar, de creer y de pensar, que un día tal vez no demasiado lejano, si en Pongo regrese a la empresa, y podamos ver más de sus buenas luchas. Pues bueno chicos esas son 5 estrellas que la gente quiere que regresen a la WWE. Si el video te gustó puedes darle un gran me gusta, comentar sobre el tema, y si gustas que haga el video de quien hace la mejor lanza solo dejo un comentario igualmente al respecto. Por último te invito a que te suscribas si no lo estás, ya que te estás perdiendo de esta increíble maratón de vídeos de WWE que seguro te encantará. Pues bueno, de momento yo debo despedirme, soy Austin Rivera, hasta la que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!